Que por un amor Al que yo perdí Ay Dios mío, que haré yo Quisiera morir Y no existir No existir Palmar quita flor Cuando vamos a la cantina, caras de Guedas Cuando vamos a la cantina, esas son las ruedas Ay Guedas, llena Triste llorar mis cansados párpados Que al mirar que se apagó la lámpara Calumbraban mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras benévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para violar Mi soledad ¿De qué te acuerdas, carnal? De la herradura del novillero Cuando andamos Cuando andamos en la cantina Perreando de machín Macízo Para violar Música